Cantar, pasar el día cantando, haciendo canciones, estar cerca de la gente que quiero, comiendo rico y a gusto. Un día con afonía, con mal humor, dolor de oídos, con gente insoportable y con hambre y mucho calor. Que lucho por todo lo que quiero, algunas inseguridades. Apasionada. Inspirar. A veces ser demasiado testaruda. El día que me rompí el fémur y a partir de ahí empecé a cantar en serio. Cualquier día con discusiones absurdas que no sirvieron para nada y que solo hicieron mi vida un poco más triste. Bravo. Te escucho. Que se relaje un poquito. Que no se olvidara de nada de lo que hemos aprendido desde los cero hasta los años que se hace yo. Más información. ¡Viva la sociedad! Gracias por ver el video.